hello qué tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire aquí como dice el título cómo crear stickers de free file para whatsapp para hacer esto sólo necesitamos dos de dos aplicaciones primero el background y lo que es sticker si ustedes instalan por ejemplo el background una vez que ustedes den cómo enviar ticket whatsapp le va a decir que tienen que descargar esta app por eso ahora no pueden buscar lo que en la play le voy a enseñar background a ver enseñar para que vean porque que salen background pero aquí es el que sale y background earth este que está aquí ve digo ese no este que está aquí este es el de abajo el que el que está sin anuncios que se tiene anuncios entonces una bequilla de que alguien está una vez que alguien estamos aquí lo que vamos a centrar a lo que es background vamos a darle a cargar fotos aquí buscamos una foto de de fifa y de lo que sea vamos a ver ya yo también está intentando con eso y vamos a intentar con 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 como no tengo muchas fotos 9 descargar fotos por ejemplo vamos a hacerlo con este por ejemplo ahí si me gusta este este será mucho más fácil porque esto porque tiene el fondo lo que es blanco y es mucho más fácil cuando ya tiene mucho color te va a tener que tomar un tiempo éxito por eso también voy a hacer 21 que tenga color que tenga color en el fondo y uno que esté sin color en el fondo para que ustedes vean cómo se hace así que vamos a darle a un montón acá arriba como quien dice listo una vez que estamos aquí miren le voy a aplicar con chuleman se metió el pincel de arriba miren este este que está aquí sirve para reparar cualquier fallo que ustedes comentan aquí lo que es evitando lo que es sólo seleccionando lo que es esta imagen este que está aquí sirve sirve para ustedes poder 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 hacer esto miren manual es pero si se pasan ve que se borra la imagen entonces es de que está aquí dice que es el mágico ese tú puedes miren pueden dar el pasito y va y va como auto completándose lo que es lo que es como ya como te están viendo ahí no no sé muy bien como aplicarse este pedazo ve pero para mí uno de los mejores y de lo que yo más uso son lo que son estos dos lo que es el manual lo que es el manual y lo que es el auto el auto es mucho más fácil y más en esta foto porque solo tengo que darle un clic aquí adentro y listo en entonces aquí tenemos lo que es la placa lo que es la placa de heroico pero como lo puedo llevar aguas a le voy a enseñar aquí le vamos a dar aquí lo que está listo aquí arriba una vez que le demos listo ya está aquí esto que está aquí aquí mire el 0 de luz del 0 al 4 sirve para la calidad si te pueden fijar va perdiendo calidad mientras más aumente en piel de calidad entonces la mejor calidad sería en 0 o en 1 yo lo voy a poner en 0 porque ese es un quema de calidad así que aquí vamos a guardar una vez que debemos guardar vamos aquí a lo que es usé como este es el ticket de whatsapp aquí le vamos a dar aquí arriba ve ahora esa aplicación fue la que me hizo instalarme que está abriendo para así mandar mandarlo lo que es para allá aquí si sólo aquí debe haber tres fotos por eso necesito necesitamos que eliminar una foto aquí le vamos a dar lo que es la siguiente para guardar la foto que estábamos haciendo de un momentico aquí déjame ver aquí vamos a eliminarlo no eliminar esta eliminar esta y aquí vamos a agregar este y que cuando le vamos agregar ya que la foto que hicimos ya se guardó hombre a la que no está esa que se guardó de primero y le vamos a dar ahí si quiere mirar ahí mire ven se le damos a a cargar y aquí está y una vez una vez que se vayan a whatsapp de menillo y la whatsapp para que vean que si funciona mira una vez que tenga aquí por ejemplo aquí miren lo que es aquí miren ahí donde está el icono marcado le damos aquí y aparece lo que es la placa de heroico aquí y si necesitan agregarle un nombre pues necesitamos de instachop una vez que tengamos instachop aquí podemos la foto que guardamos de heroico podemos cargarla miren aquí podemos cargarle y ponerle un nombre lo que sea una vez que la guarden pueden hacer el mismo proceso para guardar la foto y lo puedo usar ahora si la foto contiene 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 vamos a ver para que vean si la foto contiene pero un momentito que se está cargando esto si la foto contiene mucho es mucho fondo a cual le hace muy difícil de poder agarrar algo por ejemplo a mover quiero agarrar una que tenga que no sea un poquito fácil que no se complique tanto dame a ver o hace también me ha ido haciendo ahorita necesitamos miren como queremos lo que es nada más nada más queremos a este miren lo que es fácil lo que vamos a hacer miren aquí podemos hacer lo que es el manual verdad que está aquí en el manual vamos a poner en grande y lo que vamos a rellenar a rellenar lo que es todo esto la verdad que hay mucha hay muchos métodos de cómo hacerlo pero esto es un método fácil también para tu poder terminar rapidito de esto aquí me faltó una parte cita aquí la banderita yo sé que esto va a tomar un poquito de tiempo porque será mucho más difícil porque contiene te voy a decir por qué será más difícil lo otro voy a quitar para que ustedes vean miren si usted por ejemplo de automático y le damos aquí se va y miren sé que se va sé que se va se va como el borrador se va como borrando también lo que también la imagen de adentro porque para parecer tienen casi un mismo color de la cual elegiste por ejemplo si el mágico el 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 automático agarra este fondo por ejemplo que como azul oscuro no sé un un grisito sí se lleva todo lo que es el mismo color y como el caco también parece que tenía un king de oscuro también resultó afectado miren ahí hoy ahorita nada más hicimos un solo porque tenía nada más el blanco entonces nosotros no es nada me lo tenemos que seguir ahí normal pero yo lo digo usted para que usted tiene más rapidito y hago así yo dibujo lo que es toda la imagen que quiero yo estaba haciendo de otra forma ahorita que era más era más rápido pero es lo mismo todo porque ya verán qué pasará ahora una vez ya que ella ya tengamos la imagen dentro le vamos a dar a lo que es aquí a reparar una vez que te repare miren ahí ya se nota ya se está viendo ahí ya se está viendo lo que es la foto de adentro aquí vamos a a lo que es a dibujar todo esto dibujamos 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 podemos bajar también el pincel para de poder de dibujar bien lo que son estos pantalones podemos miren pueden salirse un poquito si quieren para que se les sea más fácil vamos a poner mucho más grandecito y ahora va a ser de rapidito sólo la una muestra para que ustedes vean más o menos como lo pueden lo pueden hacer como lo pueden crear y así le voy a estar explicando algunas cosas para que entiendan mucho mejor aquí y aquí 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 y es una bella que tengamos esto aquí sólo vamos a darle miren vamos a rellenar aquí abajo a rellenar aquí no se preocupen no sólo vamos a reparar ahora como le dije será un poquito medio complicadito este porque tiene contiene mucha imagen tiene contiene muchos colores la cual va a ser que se nos complica un poquito aquí lo que vamos a tener que acercarlo para que lo saquemos que vamos a borrar fura hura 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 pura hura 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 eso de poder poner un grande y lo borramos fácil así sólo necesitamos concentrarnos en cada en cada quinito de aquí concentrarnos aquí en la quinita de acá por ejemplo así entra un ching y si le falta un ching o por ejemplo así como yo te digo haciendo como que se sobra un ching no le den mente a eso porque cuando ya la foto tú la pones más pequeña no se nota si se nota tiene que observarlo muy bien pero cuando ya te se formen en este que paraguas a ya no no pero lo es así porque que esté bien como muy incómodo por ejemplo miren un ejemplo así por ejemplo ya ustedes la tienen hecha aquí en goza yo la tengo hecha miren pero no muy bien yo estaba la estaba haciendo mire ve cómo se ve miren pero cuando tú la manda se ve un poquito mejor me ve ya cuando usted la manda mire dame no se ve tan 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 así ve miren que se ve bien pero si usted está un tiempo y te la ponen bien nítido así que si le gustó este vídeo dale like suscríbete y nos vemos la próxima chao